Hola, ¿qué tal? Familiares, amigos y contactos del Facebook. Un saludo muy especial para todos ustedes. Les estoy deseando los más grandes éxitos en el año que ya comienza, el 2016, con mucha paz en sus corazones. Despojemos de nuestros corazones todas las envidias, todos los factores malos, que este 2016 lo arranquemos con el corazón en blanco, tranquilamente, caminando por la vida con la paz que todos nos merecemos. Un abrazo y un cariño muy especial a toda mi familia en Bogotá, a mi linda familia que la amo tanto, a todos mis familiares en el Valle del Cauca, en Panamá, en los Estados Unidos y donde quiera que estén, a todos mis muy buenos amigos que siempre están conmigo y me han apoyado. Gracias a Blue Radio de Caracol Televisión, empresa con la cual llevo un año y me he sentido muy agradable. A todos mis compañeros de trabajo, mi cariño y mi abrazo especial. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a todos ustedes. Paz para Colombia y el mundo. Es lo que nos merecemos. Es lo mejor que le podemos dar en el 2016 y en los años venideros. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Feliz año.